ADC presenta, Los Infiltrados. Y los que aspire por la vía independiente, llegar a Los Pinos tendrán 120 días, para recopilar más de 860 mil firmas de apoyo para poder contender. Los informantes dicen que en esta ocasión las firmas de apoyo serán de manera electrónica, pues el INE proporcionará a cada candidato una aplicación de celular o tabletas electrónicas para que realicen el proceso. ADC presentó, Los Infiltrados.